El pasado 21 de mayo, la iglesia de Riobamba dio inicio a la celebración de los 30 aniversarios de la muerte de Monseñor Neuidas por año y a los 50 aniversarios de la creación Casa Hogar Santa Cruz. El evento estuvo matizado con un ritual indígena, presentaciones artísticas y una rueda de prensa dirigida por Monseñor Julio Parrilla Díaz, obispo de la diócesis de Riobamba. Todos los que estamos aquí, seguidores a nuestra Pachacama y nuestro Monseñor Luis Proano. Él dejó diciendo que árboles que quedan sembrados. Con él se alivia con la cruz, se aliviando en mi amor. Bienvenidos todos. Yo creo que la vida de la iglesia se va haciendo a pasos y a pascuas. Ustedes saben que la historia no cae así, llovida del cielo. Hay que construirla cada día. Y el Señor, a través de su Espíritu, nos regala oportunidades, hermanos, hermanas, hombres y mujeres buenos, santos, que van marcando el camino de esta iglesia. Y uno de esos hombres excepcionales, pues ha sido Taita Proaña. Sus grandes inspiraciones, el amor a los pobres, la comunidad, la participación, la corresponsabilidad, todo eso forma hoy parte de la vida de toda la iglesia. El Santo Padre Francisco nos lo recuerda constantemente. Ojalá, queridos hermanos, que la presencia de Monseñor Proaño y de tanta gente que trabajó y colaboró con él, sea para nosotros un estímulo, un estímulo de auténtica santidad. Oremos al Señor y pongamos este día, este encuentro y todo este año jubilar en manos de nuestro Padre Dios. Con estas palabras, Monseñor Julio Parrilla aperturó la celebración de los 30 años de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño y de los 50 años de la creación Casa Hogar Santa Cruz durante estos meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Acto seguido se dio paso a la escucha de testimonios de personas que compartieron directa o indirectamente la pastoral desarrollada por Monseñor Leonidas Proaño. A mí me tocó dar la Eucaristía aquí en la catedral cuando estuve de párroco en San Juan a las 11 de la noche y vinieron muchos campesinos de San Juan. En un momento la Eucaristía y dijimos vamos a saludar buenos días y saludamos buenos días Monseñor Proaño y los comedidos no faltaban, no buenas noches. Después otra vez buenos días Monseñor y ya gritaron buenas noches. Y a la tercera vez dijimos buenos días Monseñor Proaño porque nos has dado el Evangelio, buenos días Monseñor Proaño porque nos has hecho vivir en comunidad como iglesia. Vivamos buenos días en estos 30 años, buenos días de libertad, buenos días de amor, buenos días de paz, buenos días del Evangelio de vida. Gracias. La preparación del mes de misioneros en el año 1987. El Monseñor Leonidas Proaño nos envió, fue la última promoción. Y cuando nos envió, nos dio la bendición, él me decía tú hagas cosas lindas porque estás con la providencia. Se puso a sonreír y yo le decía más bien estoy con la divina providencia. Bueno, buenos días con todos y todas. Ese saludo afectuoso de parte de mi persona hacia todos ustedes. Lo único que quisiera decir en esta mañana es que ese espíritu de Monseñor Proaño creo que lo tenemos los que estamos aquí y que esa vivencia que hemos tenido con él, esa cercanía que hemos tenido con él, la mantengamos viva. Viva en el sentido del ejemplo, del ejemplo de vida que él dejó a cada uno de nosotros. Y en especial a las futuras generaciones, ese mensaje que él ha dejado, nos sirva para tratar de cambiar este mundo. Este mundo que está lleno de violencia, lleno de mucho dolor. Entonces que unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestros corazones, nuestras alegrías para unidos hacer un mundo nuevo como era el anhelo de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor, Monseñor era que bueno, bueno, la cabeza era un árbol grande. Se abrieron los ojos para la escuela también. Se abrieron buenas cosas en el espiritual también. Gracias a Dios, yo me he conocido cuando recién estaba planeando en la Casa Santa Cruz. Desde Aile a Monseñor me he conocido. Gracias a nosotros, sí, quedado en la semilla, sé que era una ramita, cada cual corazón, cada cual comunidad, cada cual tenemos que ir, no dejarse olvidando, no dejarse, o por un lado, tenemos que caminar todas las comunidades, todas las que aquí, donde queda dejado, Monseñor, una planta grande, esa planta tiene que producir más, más, gracias. Finalmente, Monseñor Julio Parrilla se dirigió en rueda de prensa desde el Auditorio Juan Pablo II para dar a conocer las actividades que se realizarán por los 30 aniversarios de la muerte de Monseñor Proaño y los 50 aniversarios de la creación Casa Hogar Santa Cruz. Manifestó que el 29 de junio, viernes, se realizará el Festival de Oratoria y Poesía Monseñor Proaño en el Auditorio Juan Pablo II a las 19 horas. En el mes de agosto, el día jueves 2 de agosto, se realizará el Conversatorio sobre la vida de Monseñor Proaño en el Auditorio Juan Pablo II a las 18 horas 30. El viernes 31 de agosto, se realizará la Gran Convivencia Indígena en la Casa Hogar Santa Cruz a las 18 horas. En el mes de septiembre, sábado primero, se realizará una marcha por la defensa de la Casa Común desde la Iglesia Catedral de Río Bamba hasta la Unidad Educativa Salesianos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana en el Colegio Salesiano se realizará la Eucaristía y desde el lunes 17 al jueves 20 de septiembre se realizarán jornadas teológicas en la Casa Hogar Santa Cruz de 8 horas 30 a 16 horas 30 y en el Auditorio Juan Pablo II de 18 horas 30 a 20 horas 30. Yo creo que el mensaje que voy llevando por todos lados es el de que nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!